en el medio de la lluvia y nosotros haciendo este magazine en vivo hasta las 13 para vos con diferentes temas que venimos desarrollando ya por ejemplo de la semana pasada el tema del cigarrillo electrónico, la prohibición mediante ley que sacó la provincia de Córdoba no solamente para la venta sino la exposición para menores de 18 años frente a esto un abogado como Andrés Carvajal de la Ciudad de Buenos Aires está en Capital Federal actualmente, va a dialogar con nosotros porque ha demandado al Estado porque él se considera perjudicado por esta medida que se toma a nivel nacional y en diferentes provincias también. Andrés, estás en contacto con Paul, es mi nombre desde Puntala M, ¿cómo estás? Te saludamos, buen día. Mucho gusto, buen día. ¿Qué tal? Bueno, queremos consultarles por qué había sido esta decisión de haber demandado al Estado ¿Cómo fue su recurso para hacerlo? ¿Cuál es el argumento para llevarlo a cabo? Bueno, todo esto surge en atención a la resolución de la ANMAT una resolución que tiene casi 11 años donde se prohíbe la comercialización de los vapeadores o las inversiones eléctricas y de los líquidos que se utilizan a tal efecto y se deja claro que no está prohibida la utilización del mismo En atención a eso, surge una causa penal que está radicada en el jurado 7 del doctor Cernelo el fiscal es el doctor Stornelli donde a una persona que se dedicaba a la comercialización de estos líquidos se le imputa la comisión del artículo 201 del Código Penal que hace mención al delito que está tipificado por el hecho de comercializar sustancias tóxicas en atención a esa causa a nosotros nos vienen a ver a los fines de instar la defensa de este muchacho y ahí tomamos conocimiento respecto a lo que estaba aconteciendo en el ANMAT y el porqué de la... o sea, cuál es la tipicidad de que se está imputando este chico y lo asimilamos eso a lo que sería el cigarrillo común el cigarrillo de tabaco nosotros entendimos desde la perspectiva jurídica que lo que estaba haciendo la tabacalera es exactamente lo mismo que se le estaba prohibiendo a la persona que estaba como sensando los líquidos en la resolución originaria que luego fue ratificada hace poquito tiempo el ANMAT hace específica mención de los daños que produciría el hecho de consumir cigarrillo electrónico ya que eso induciría a la gente a consumir cigarrillos comunes atendiendo lo dañino que podría hacer la nicotina entonces nosotros nos preguntamos si están luchando contra la nicotina entre comillas que podría tener el líquido que se va a pear ¿por qué no van en contra de las tabacaleras? de hecho lo están permitiendo y ahí se dieron dos opciones y se instaron dos acciones una acción criminal que está radicada en el mismo juzgado 7 contra el nobleza Picardo más a mil particulares y el Estado Nacional y por otro lado en un juzgado con decisión administrativa federal se está tramitando un amparo desde el punto de vista del consumidor que es lo que se pretende como consumidor bueno, está fantástico me dejan consumir pero ¿dónde lo puedo comprar? Claro ¿ok? claro, porque hay mucha gente conversábamos la semana pasada con una neumonóloga que bueno, describía los efectos adversos también de los vapeadores y demás pero lo cierto es que hay vapeadores que funcionan con nicotina y otros sin nicotina y muchos usuarios se han descripto como ayudados por esta manera esta opción para dejar el tabaco tradicional bueno, al respecto quiero aclarar quiero aclarar algo que lo hemos hecho desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista judicial yo no sé quien puede hablar en contra del cigarrillo electrónico o de vapear con algún fundamento fáctico o científico acreditado de hecho no hay ningún examen científico serio que dé cuenta de que el vapear produce algún tipo de enfermedad hasta el día de hoy no se ha podido acreditar nada los copetes de todas las notas o los graphs de las notas que se hacen en forma televisiva son drásticos finalmente se llega a una conclusión todavía no sabemos si se entiende o se mal eso es desde el punto de vista científico hace poquitito con fecha 28 de octubre salió un informe de una universidad norteamericana que daba cuenta luego de una cantidad creo que no quiero exagerar creo que eran 800 casos que se estudiaron donde se quedó acreditado que resultan ser hasta el momento inocuos para el consumo si también tenemos que tener en cuenta que esta investida que nosotros promovimos atenta contra que va más allá de lo que sería la salud pública desde el punto de vista matemático un malboro cuesta 110 pesos esos 110 pesos la mitad va para el Estado entonces sabemos que es una lucha desigual sabemos que hay muchos intereses económicos de por medio lo que si sabemos y en forma fehaciente que hasta el día de hoy no ha existido un informe serio de alguien que sea objetivo y que diga mira esto no ha pasado esto produce tal perjuicio o con esto nosotros inducimos a que alguien consuma trabajo nadie que consume o por lo menos de las personas que yo conozco que han vapeado que han cambiado su posición para luego consumir cigarrillos comunes normalmente esas redes si me consume cigarrillos comunes empieza a vapear y deja de cigarrillos comunes eso me ha pasado a mí y le ha pasado mucho que yo conozco desde el punto de vista personal desde el punto de vista jurídico que lo planteo ¿qué información tenés Andrés de lo que está pasando en España? hay como una movida importante también con el apoyo a las asociaciones de vapeadores manifestaciones en las redes internacionalmente hay como una tendencia también al reemplazo del tabaco tradicional por el vapeador ¿no? bueno o sea te lo resumo hay gente que en perspectivas culturales y entiendo médicas son más avanzados que nosotros yo veo acá el examen la nota que debe hacer la monóloga esta bueno desde mi perspectiva carente de fundamento y basada en un desconocimiento total de la materia fíjate que en el Reino Unido a partir del año 2030 se va a prohibir el consumo del tabaco como se conoce hoy el cigarrillo común y lo único que se va a poder utilizar son sistemas de vapeo en los hospitales públicos en Inglaterra te están diciendo hay carteles donde dicen no fumes vapeo o sea estamos muy atrasados muy atrasados desde el punto de vista cultural y están protegiendo intereses económicos que van más allá de lo que es la salud de la gente a ver cuando nosotros iniciamos el amparo contra la ANMAD la ANMAD dice sí pero nosotros tenemos una campaña por ley por ley nosotros necesitamos una campaña informando cuáles son los daños o el uso del cigarrillo común perfecto no hay ningún problema una ley que tiene 6 años de vigencia las tabacaleras están trabajando desde hace 150 pues fíjate que con el consumo de la nicotina la nicotina no es lo que hace mal la nicotina es el elemento que produce la adicción es lo que va a los pulmones y te manda los 1500 químicos que te producen los daños sobre cáncer reconocido por la fuente de la tabacalera los cigarrillos graciosamente te dicen el fumar es por función para la salud cuando te han convertido en un adicto la única forma de satisfacer esa adicción hoy en día es consumir más cigarrillos porque también hay que rescatar que el 0800 del estado a los fines de facilitarte la salida de la adicción al tabaco es hasta este momento una utopía Andrés ¿qué expectativa y algún tipo de respuesta algún comentario extraoficial o demás por parte de la ANMAT con esta demanda que tienen establecida para contra el estado? No extraoficial no te puedo decir nada te puedo decir cuáles son los pasos políticos se ha dado traslado se ha instado el amparo a contrario de lo que muchos esperaban han dado traslado a la ANMAT la ANMAT respondió en tiempo y forma ahora la jueza que está interviniendo la del juzgado de Ferrer 5 nos dio traslado a nosotros y como la ANMAT no nos notificaba tuvimos que presentarnos en forma espontánea y contestar ese traslado y en este momento esto para resolver eso en lo que hace al amparo y en lo que hace a la causa criminal que es la causa originaria de todo esto el juzgado el doctor Cazanelo intimó por segunda vez a la ANMAT y esta vez le fijó un plazo de 5 días preguntándole por qué está prohibido el vapeo cosa que la ANMAT todavía no ha podido responder claro y desde la asociación de vapeadores de Argentina contemplan algún tipo de informe apoyado médicamente argumentando médicamente científicamente su postura absolutamente todos informes extranjeros que dan cuenta de que estaba diciendo perfecto bueno doctor Andrés Carvajal muchas gracias por el contacto con Punta la M hasta luego ahí está entonces uno de los temas de los que nos venimos ocupando desde la semana pasada con diferentes posturas ahí veíamos una de ellas la semana pasada la otra de la semana pasada